Lo hacemos todos los años, pero este año queremos también que sea dirigida a los hombres, porque somos los principales responsables o culpables de lo que sucede en esta sociedad, como digo, con esta lacra. Y por lo tanto, todo lo que hagamos en esta campaña, y sobre todo con la presentación que queremos hacer hoy aquí, va dirigido precisamente a los hombres, porque creemos que se debe concienciar. Y también vecino a vecino en todos y cada uno de nuestros pueblos. Los medios de comunicación tienen una labor muy importante, los colegios tienen una labor muy importante, las familias tienen una labor muy importante, pero es verdad que los medios de comunicación, sobre todo la televisión en este caso, no deja de ser, digamos, el reflejo de la sociedad. Hay un debate también muy grande sobre si la televisión refleja lo que hay en la sociedad, o la sociedad toma los modelos de la televisión. Yo creo que al final es la televisión, yo creo que es la que toma, esto lo plantearemos en el debate que vamos a tener aquí, pero es verdad que tenemos mucho que hacer, creo que hemos avanzado también mucho en el tema de la violencia doméstica, en el tema de la igualdad. Han cambiado muchas las cosas en los medios de comunicación, de visibilidad, conforme al tratamiento de las mujeres, en la televisión, por ejemplo, y eso también yo creo que se traslada a la sociedad, y en el tratamiento en concreto de la violencia de género, de la violencia doméstica y de los casos de los asesinatos y los malos tratos. Pero hay una cosa que yo creo que no se puede discutir, tenemos que tratarla para empezar más. Yo creo que la tratamos poco los medios, poco los informativos y muy poco, casi nada, los programas.